Rolón lo tiene Ortega, Díncula que lo marca, ahí va Ortega El peruano que gana, Díncula, que se va a ganar Bueno, creo que va a ser Roja Para Roja, para Roja Sí, creo que va a ser Roja Upa, se le van encima, hubo un empujón, se armó Sí, Roja Roja, en este revoleo puede pasar cualquier cosa Señores, a Díncula se quiere comer A los futbolistas de Vélez Vázquez a los manotazos con Ortega Expulsado el chico de Vélez, señores A los 43 minutos, se calentó el partido Boca es el único puntero del campeonato Vélez se queda con 10 jugadores Morales es la tapa de todos los diarios Boca 1, Vélez 0 Empaña el propio partido de Ortega En momentos, ahí está Ah, dos rojas más Ojo, eh Claro, en este revoleo de tarjetas ahora Ortega se va Vamos a ver Yo creo que a Díncula de los Santos Pide el ingreso del médico de Boca Es que lo de Ortega no admite ninguna duda No sé por qué No, de los Santos no Tanta crispación porque lo de Ortega Fue una roja alevosa Directamente sobre los tendones Miren, primero acá Acá va No, acá es un quite lícito Y acá Valentín Gómez afuera también, eh Ortega y Gómez Ortega Acá Díncula le gana Le gana bien Pero acá Esta no admite ninguna duda Ortega, creo que y Gómez Y Vázquez Lluvina roja Vázquez Y Vázquez en Boca Dos de Vélez Vázquez Gómez Vázquez Y Gómez A ver, Vázquez Allá está Vázquez ahí Adelante del árbitro Vázquez Y ahí Varela También Tiró una patada Veremos si hay VAR Si lo llaman al árbitro Ahí se retira Vázquez Sí, ahora Vázquez Yo creo que eligió dos después Porque Vázquez y Gómez Estaban Sí Como el resto, ¿no? Primera expulsión en la carrera de Luis Vázquez Mirá